Bueno, es un simulador de... A ver, ¿qué pasó acá? A ver, Windows 98, aceptamos. Qué hijo de puta, boludo. Muy buenas amigos, sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut. En el día de hoy les preparo una emisión... La verdad, no sé cómo titularla, pero bueno, una versión vintage. Un nuevo segmento de este canal. Que bueno, lo estamos haciendo, como verán, con este simulador TC 2025 años. Simulador que a muchos les va a traer gratos recuerdos. Algunos otros no tanto. Pero bueno, a modo particular debo decirles desde ya que este fue el primer, quizá... No recuerdo bien, pero creo que es el primer simulador que probé en mi vida. Y en su momento lo había probado, ni más ni menos que con un teclado, como tengo adelante mío. No con un volante, y mucho menos con un G29. Así que, la verdad, no sé qué sensaciones me va a traer esto. Lo que sí te digo algo... Laburé mucho para poder hacer andar este simulador en un Windows 10. No sé por qué, pero casi que no hay forma de que funcione. Así que bueno, desde ya te digo que si podés compartirlo, darle tu me gusta, etc. Suscribirte al canal, lo hago siempre, todo por ustedes. Cuestiones que lo hice andar, ¿sí? Después de varios intentos, varias veces que descargué diferentes simuladores de versiones diferentes. Bueno, me topé con esta que lo pude hacer andar. Cuestiones que, al menos acá tenemos el simulador en cuestión, con los autos originales, ¿sí? Y con las pistas originales, ¿sí? Vamos a ver un poquito este simulador. Primero, un poco las opciones que teníamos en aquella época. Esta es un poco variada. Pero bueno, básicamente era todo lo mismo como estamos viendo acá. El display, yo lo tengo configurado todo por default porque no vamos a pedirle gráficos ni cosas extremas a un simulador de estos. El tema de los autos, no me acuerdo dónde era que estaba. Pero, sí, acá. Ah, acá, acá tenemos los diferentes autos. Teníamos el equipo YPF Ford, que estaba Ponce de León y no me acuerdo quién más, creo que era Ventín. Esto es del año 2004. Teníamos el Toyota del DTA, teníamos el Honda, el Mitsubishi, que a muchos le encantaba. Teníamos el Chevrolet Pro Racing, Finesci Racing, Berta Motorsports, Belloso Motorsports, creo. DTA con Chevy, Sporting con Volkswagen, Peugeot del F Racing, el ABS de, bueno, no me acuerdo quién, creo que era Tuero con un Volkswagen. El JM Motorsports con Fiat, el Nicolás Kern, que es el auto que estamos utilizando con un Ford Focus, Rosario Racing casi que ni me acuerdo. Pero, bueno, utilizaba un Honda, creo, y el MD Racing con un Chrysler Neon. Sí, sí, un Neon en el TC2000. Un Chrysler Neon. Para muchos de este canal, que son chicos, directamente no van a saber ni qué autos son, eh. Lo mismo que este Focus y un montón de autos más. Como circuito teníamos todo esto. Estos son los circuitos tal cual, originales venían, más allá que esta es una variación que la pude hacer andar en Windows 10. Y bueno, vamos a estar probando dónde en el circuito número 7 de Buenos Aires. ¿Por qué el número 7? Porque es el más facilongo y la verdad, básicamente, esto va a ser para probarlo. No pidamos mucho acá, no pidamos maravillas. Porque no la vamos a encontrar, ya que, bueno, es un simulador de... Después de unos nuevos inconvenientes técnicos, le estaba diciendo que vamos a probar en el circuito número 7 de Buenos Aires. ¿Y por qué el número 7? Porque es el más facilongo de todos. Por no decir... El que tiene menos... No, se vuelve a trabar la concha de su madre, boludo. Bueno, y después de tantos intentos, pude hacer que este simulador funcione. Al menos me cargue la pista. Porque literal no me estaba cargando absolutamente nada y no entiendo por qué. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto es un simulador de hace 2000 años, más o menos. Bueno, básicamente, estamos haciendo el video para probarlo, ¿no? No sé si hay lluvia acá. No nos importa nada. Pareciera que el clima está cambiante, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar un poco... Me da el palacio que me di, la puta madre. Está como jabonosa la pista. Claro, está lloviendo, la puta madre. Ni cuenta me di, boludo. Me parecía raro igual que se fuera tan fácil así. Me parecía extraño eso de que... Se ve como igual difuminado. Y no entendía por qué. Ah, es lo que le cuesta entonces, ¿eh? Yo estaba seguro que en seco tenía muchísimo más grip. Además, tengan en cuenta que... Al ser tracción delantera... Es impresionante lo que barre la pista. Fíjense ahí, voy de trompita, trompita, trompita. Para los que me pidan... Acomodar la cámara... No tengo ni puta idea de cómo era. Si es que tenían sima opciones. Algo que estoy notando también es que... Como que tengo un input lag... Tremendo entre el volante. Y lo que hace el... El propio simulador, ¿no? Pero bueno, son incompatibilidades... Tremendas que hay. Entre la época que salió... Y ahora, ¿no? Fíjense ahí, el input lag. Se puede ver entre la cámara, seguro que yo tengo. Y el mismo simulador. No cambia de marcha. Ahí cambió. El force feedback hace cualquier cosa. Vengo como puedo. No, no, pero créame. El force feedback... Hace cualquier cosa. Ahí no tengo, ahí tengo. Ahí no agarra. Ahí agarra de nuevo. Ahí agarra. Ahí agarra un poquito más. Ahora fíjense que no tengo casi... Como ese... Ese input lag entre el volante... Y el simulador. Un minuto cero dos. Yo estoy seguro que... Mis mejores tiempos acá eran cincuenta y dos y algo. Pero bueno... Sin lluvia era eso. Creo que metí a cincuenta y dos saltos... Como les digo, en clima seco. Pero bueno, ahora... Lo pude hacer andar... De milagro. Créanme que... Se me cerraba constantemente. No sé qué carajo pasaba. Esa. ¿Cómo va de trompa esto? Impuglag de nuevo. Mal. Fíjense ahí. Hace cualquier cosa el auto. Ahí agarra, ¿ves? Es como que... No creo que sea un problema de la compu esta... Sino es un problema también de las incompatibilidades. Tengan en cuenta, como les digo... Que se vive cerrando el simulador. Directamente... Con otro que probé... Me tiraba cualquier resolución. Pero... Lo que puedo notar del force feedback... Es que cuando agarra... Se siente bien, ¿eh? Se siente inclusive los pianos... Un poquito. Se siente... Algo los baches. Al menos en el momento que anda, ¿no? Ahí como tengo impulclag... Hace cualquier cosa. Por ende... Me la voy a pegar. Y sí. Me la voy a pegar. Es impresionante el impulclag que tengo. Fíjense. No sé por qué hace esto. Pero bueno. Les voy comentando. Cuando funciona... Bien. Que lo engancha bien al volante. El force feedback. Etcétera. Se siente bien. Gráficamente no le podemos pedir nada. Se ve... Con todo respeto. Para la actualidad... Un espanto total. Cero gráficos. Pero para esa época... Viéndolo ahora desde esta perspectiva... La verdad... Tremendo. Vamos a ver un poco... El replay. Bueno. Me graba el replay solamente de... De lo último que hice en pista. Así que bueno. Estaría bueno... Poner algún auto. ¿Dónde carajo tengo el auto afuera? No. No me acuerdo cuál es la cámara. Bueno. Vamos a poner... Algún auto más. Si podemos poner... Ah. No me deja poner autos ahora. No. No podemos poner autos. Acá no podemos hacer una mierda. Jajajaja. Jajaja. No puedo hacer un carajo. Ahora de repente está soleado. Claro. Porque está cambiante el clima. Pero no podemos agrandar la pantalla. No podemos hacer... Absolutamente nada. Vamos a ver si podemos poner... La cámara al menos desde afuera. Dice que está soleado esto. ¿A dónde se ve que está soleado? No sé a dónde lo está viendo. Pero bueno. Vamos a ver un poquito gráficamente. Cómo se ve esto. ¿A dónde está soleado, boludo? Dice que está soleado el juego. Se escucha la lluvia, viejo. Bueno. Así se veía esto. Desde afuera, ¿no? Ahí está. Ahora ya tenemos... Una repetición al menos del crashing. O del choque. Ahí está. Estos son los gráficos que había. Lo mejor que había en esa época. Porque lo tengo creo... Todo en full. Y bueno. No había más que esto. Ahí. Nos la dimos contra la pared. Pero bueno. La verdad que... La experiencia... Nada, nada, nada buena. Les digo la verdad. Ustedes saben que yo no le miento a nadie. Perdón. 3D Generation. Que lo hizo en su momento. En esa época, la verdad. Yo me divertía un montón con el tecladito. Pero hoy en día... Así con este input lag. Con estos gráficos. Etcétera. La verdad que... No lo podría. Pero le guardo un respeto y un cariño. En mi corazón. La verdad. Les digo. Para esa época. Como les digo. Me divertía muchísimo. Así que bueno amigos. Si te trajo algún recuerdo. Si pensás que... Este tipo de simuladores aún se siguen utilizando. Todo lo que vos quieras. Acá debajo en los comentarios. Te invito a que me puedas comentar. Si te gustó el video. También como te dije en el arranque. Dale tu me gusta. Compartilo con más gente del simulador. Y del automovilismo. Y bueno. Nos vamos a estar viendo. Pero saben hasta cuándo. Hasta que el input lag. Mejore. No mentira. Nos vamos a estar viendo. Solamente. Hasta el próximo video.